Bueno, pues Super Mario otra vez Acabo de subir el otro vídeo Y me he tirado ahora editándolo, macho Y me ha apetecido seguir Me ha apetecido seguir otro rato más Así que vamos a seguir Que estábamos en el... En el mundo 5 ya, puede ser Mundo 4 Que ha sido el que hemos terminado Y estamos en el mundo 5, sí Vamos a ver cómo sigue esto, tío Estoy picado, eh, en este juego ¿Qué coño es esto? Tiene pinta de amigable, aunque no me fío ¿Ha muerto? ¿No se mueren? Tampoco me dan punto Bueno, sabemos que los gusanos, eso Que es como en el Maron Maker y no... Ahí está Venga, vamos a quitar por aquí Le he perdido la vista a la tortuga, macho Un segundo y eso podía haber sido un fallo Eh, crucié Venga, dime que hay fuego aquí Ah, hay un Yoshi que es mucho mejor Tío, que subirte Tío A la mierda Ahí, este es lo que yo quería ¡No! ¡No te caigas Yoshi! Joder, macho, tío ¡Oh! ¡Hostia, me lo puedo comer! ¡No! Me han matado de una, tío No me ha dado tiempo ni a bajarme Ya que Yoshi se baje Cuando están en rojo no hay cojones Arribarse a ellos Puf, hay que tener cuidado aquí Hay que tener cuidado Y voy a tener que ir al primer mundo Por vida, seguro A ver Correcto Vale, mis sospechas son ciertas Coge el hongo Vámonos ¿Cómo ha salido volando? Igual que yo ¡Me cago en...! Ya empezamos con las muertes absurdas ¡Oh! Venga, vamos Ahí está Venga, vámonos Con cuidado de las plataformas, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué forma de castigarme más asquerosa, tío? ¡Ah! ¡Hostia, sí! Nos las cargamos con esto Con la... Con la concha de su madre ¡Ja, ja, ja! ¡Tirarí, tarirarí! Un combo a menos ¡Oh, tío, me encanta! Voy a llevarme esto A ver si me pongo algo sana Que no me moleste mucho ¡Hala! Todo de una Esto lo vamos a poner Aquí Y saltamos ¡Boing! Vale Para esto no vale Entonces tiene que ser para llegar aquí ¡Ah! Vale, vale Ya sé cómo es Esto que dejé Esto No tan aquí A ver No me seas capullo Déjamelo ahí ¡Qué skills, mocho! Vale, lo hemos conseguido No veo nada detrás De los putos árboles No veo nada Nada más que el puto Chepoing Se lo va a tragar Se lo va a tragar Se lo ha tragado O sea que no podemos llevar cosas No podemos llevar cosas eternamente En la boca Cuidado con esto Un Goomba que me como Y un Cusaro que me como Hay que tener mucho cuidado Con los putos enemigos ¡O, o, 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 o Opa Ey, ahí hay un secreto abajo, tío A ver Tiene que haber alguna forma de bajar abajo ¡Oh! ¡No! Vale, vale, vale No Me da miedo ¡Oh! Me subo en Yoshi Y Tenemos un secreto ahí, tío Voy a pasarme el nivel Y vamos a cogerlo ¿Qué coño es eso? Una P ¡Qué coño! ¿Qué coño mierda es esta magia, tío? ¿En serio? Tío, ¿qué mierda de poder es este? Y se ha suicidado solo ¡Ey, coño! Es como si fuera un globo Tiri, tiri, tiri Encima te sacaba Espérate, espérate Quería por Yoshi ¿Cuánto tiempo me queda? No No Uf Pues nada Yoshi se va a quedar ahí Para siempre Está a punto, macho No me ha quedado el rebote ese en la pared Pero aquí vamos a entrar otra vez Que hay un secreto ahí Hay un secreto ahí Vamos adelante, tío Me estoy dando cuenta que son las pantallas Que tienen el punto así rojo Son las que Las que tienen el secreto O sea, voy a pasarme lo del tiro en el juego Y después iremos Pantalla por pantalla A ver, tengo esto O sea que no No tiene que darme miedo Ahí está exactamente Puedo pegarle Puedo eliminarlo desde el agua O sea que Creo que a los peces sí Supongo que a las A las minas no Este macho Esto me encantaban Los niveles acuáticos Porque tú ves Los de Donkey Kong Si me gustaban un montón A ver Mira, tío No me jodas ¿En serio? Si llega, sí Si llega, sí Cuidado que ahora sí somos mortales Ey Mira qué bueno Puedo llevarme esto en la mano A ver ¿A quién se lo lanzo? ¿A quién se lo voy a lanzar? ¿A quién se lo lanzo? Ahora, a ese Vale, a ver Los peces tienen Wow Tío Por los pelos Pues ya os digo Me gustaban los de Donkey Kong Me gustaban los niveles acuáticos Sin embargo De Super Mario Esto tiene pinta De que no hay salida ¿Verdad que no? Mierda, mierda, mierda No tiene escapatoria Tío Es un pez loco ¿Dónde me he bucado? Vuelve que te pego un bucado Vuelve que te pego un bucado Me va a matar Seguro que me mata Wow Vamos, bájate Hostia, tío Me han hecho un bucá Que entre los dos hijos de puta Qué bueno Venga, aún me queda entre la vida Aún no vuelvo a coger Mire Prestar tu play Me han hecho un bucá Creo que es mejor cuando abaje abajo, pasas por encima. Piensa, piensa. Cuidado ahí, eso es, echa el freno, magdaleno. ¿Qué hago? ¿Me la juego aquí con el puto pez este? Sí. Ah, mereció la pena. Ahí está, venga, seguimos. Hay muchos pez de estos por aquí sueltos, tío. Ahora mira, hay un jugador, también hay. ¡Wow! La que se está liando aquí, que muchacho, en un momento. Bien ahí. ¡Wow! No me gustan mucho los niveles de guap, pero este está bien. Ah, está bastante bien. ¡Wiii, uwiin! Ah, ya está, sí señor. Bueno, estoy pasando piva con el puto Super Mario en los cajones, macho. Y que no haya yo jugado esto en toda mi vida. Eso coño, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Así? ¡Ay! ¿Esto qué, burbujilandia o qué coño, tío? Por aquí no puedo. ¡A la mierda, guapa! Vale, bien. Abajo, ¿no? Espero que venga... Que están camuflados los cabrones. Venga, llévate al Yoshi. Cuidado que explotan, tío. Tiene toda la pinta, son... Parecen como bombas. Hace tiempo que no teníamos un bonus de estos de vida. A ver, hay que darle justo ahí para no subir arriba. Pin. Con salticos cagones. ¿Vida? Sí señor. Salto cagón. Salto cagón. Aquí tiene que haber otra vida, ¿no? No. Aquí sí. No. Aquí sí. Y aquí también. ¿No? Pues ala. Me han venido de perder esas dos vidas, tío. Ven para acá, ven. Ahí está, que no hacía falta ser grande. A ver, aquí tenemos la concha. Amigo. Me llevo esto que me ha la falta. Para pasarme esto. Poing. Por aquí no. ¡No! ¡No, tío! ¡Yo ya! ¡Hijos de puta! Me han jodido a Yoshi, macho. Ahí sí llega. ¡Qué cabrones! ¡Pum, porum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Hostia, tío! ¡Pum, me lo me ha cogido el checkpoint! ¡Hostia, qué muerte de mierda, macho! Tiene que haber ido por vidas, porque ahora hay que pasarme todo esto. Eso, o hacerlo con habilidad de verdad. ¡No! ¡Tío, tío, el puto Goomba, macho! Me ha matado un Goomba, qué vergüenza, tío. ¡No! ¡Me cago en mi vida, macho! ¿Cómo hago esa gilipolle? Haciéndola, por supuesto. ¡Ah, la vuelta a empezar, tío! Tenía que haber ido por vidas. Claro, continúas, por favor. No me mando a tres. Sí, me mando a tres. Ahora te pasamos a traer los otros dos mundos. ¡Joder! Te pasamos a traer el puto mundo del agua. Una eternidad más tarde... Bueno, pues ya estoy que otra vez con siete vidas. Vamos a ver si podemos darle esto, oye. Venga, ché point pa' mí. Hijo de la gran... ¿Eh? ¡Ha lavado! ¡Es la grosería más fuerte que he oído! ¡Pu... No sé! Es que no veía. Va, déjate la tontería que al final te van a matar otra vez. Venga, vamos. Tenerife. ¡Esc opinión! ¡Ah, sí, ché point! Some people dream a success. Don't let your dreams be dreams. You should get to the point where anyone else in victory. You're not gonna stop there. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Creo que hemos vuelto atrás. Hemos vuelto atrás en el tiempo otra vez. O no. Sí, hemos vuelto atrás. A ver, esto tiene que ser así. ¡Venga vida! ¡Venga, venga! ¡Que vengan los pantalas! ¡Que vengan los pantalas! ¡Me quieren petar todo el jolete! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hostia! ¡Es que son putos cabicas el macho! ¡Vámonos! ¿Hay otra vez más para allá? ¡Sí! ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí, tío? Para romper eso. ¡Ah! ¿Qué se supone que tocas ahí? ¡Vámonos! 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 o desgruplaros, o desgruparos, pero haced algo ya... ¡Me cago en la put***! ¡Ah! ¡Ah, vale! Porque esto es así Es... muy bien ahí. Eso es lo que tenemos que haber hecho... Quieres entrar desde de primera vez. Y no hay checkpoint, tío. ¡Me cago en Dios! ¡Venga, arriba! Ahora es al contrario ¿Dónde me lleva a esta puerta? ¡Al finés! ¡Buah! Menudo rompecabezas, macho Pero están guapos, tío Me encanta Venga, siguiente Ah, iba a decir No me voy a dar para que guarde partida de una vez Venga, seguimos ¡Ey, dame esa vida! ¡Escúpenle eso! ¡Oh, no! No hay nada por ahí para mí, tío ¿En serio? Vale, me voy ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Venga, vamos! Cuando te da una vida Nada más empezar un juego, una partida No tiene que ser bueno ¡Oh, si es que me he ido yo solo, tío A por ella Me he ido de sola por el huevo Lo bueno es que te da una vida Nada más empezar, macho Porque si no ¡Qué hijo de puta! ¡Ey! Ya sé Ya sé ¡Qué cabrón! Pero si no lo he visto, vení Ya sé, ya sé ¡Ahí está! ¡Qué buena puntería, macho! ¿Puedo volar, tío? ¿Esto se acaba alguna vez? ¡Qué bueno, tío! ¿Vida? No ¡Uf! ¡Hostia, qué bueno, macho! ¡Cómo me lo he cargado! ¡Tú, fuera! ¡Ribón! ¡Qué cabrón, tío! Dame la pluma, dame mi pluma ¡Hostia! ¿Un tubo troll? Vale, buena esa ¿Por aquí? Nada Buena esa Joder, me pensé a mi maldad, tío Vale Entonces yo supongo que esto se convertía en bloque ahora ¿O qué? Tírenme, tírenme, güeyito Venga, ahora bloque ¿Bloque? ¿No se convierte en bloque? ¿Qué puta mierda, macho, es esta? A ver si llego ¡Yeeeh! ¡Poing! ¡Qué buena esa, sí, señor! Es que a veces hay que pensar Mira, tío, aquí había un secreto, ¿ves? Cogemos la llave y ¡Ah! Hace tiempo que no encontramos ningún secreto, ¿eh? Ahí está A ver, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Dejo que vaya solo o qué? Aunque tiene pinta de que no... ¡Ay, tío, mirad! ¡Ah! ¡Vidas troll! ¡Ah! Habría caído con una concha y haberla lanzado Sí Vale, pues ya sabemos que esto es un nivel bono Espero que se pueda volver otra vez a jugar, ¿no? Pues vale, aquí podemos venir a abastecernos de vida Vale, correcto Y hemos llegado al castillo Pero, pero, el castillo lo vamos a dejar para el siguiente vídeo Así que si te ha gustado el vídeo, déjate un pedazo de like Y nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente directo, ¿eh? Así que, que seáis buenos y... Y, vamos, que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, Lucas Déjate un like, hombre, no me seas... No me seas... Agarrado Venga Que me he tirado editando esto, son las 2 de la mañana casi No me toques los cojones Venga Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!